Eso, y que ayer me saqué de gratis unos pases. ¿Y eso? ¿Cómo? ¿Te acuerdas que te dije que me estaban echando un cable ayer, que me llevaron con él y demás? Pues eso, que me dijeron, sí, sí, no te preocupes, toma esto, toma lo otro, sin pedirme nada de cambio. Y yo en plan, muchas gracias, desde luego. Y yo en plan, el día de mañana, yo no tengo un ojo, a mí no me jodas. Hay gente que a veces de buena pasa a ser estúpida. Joder, hoy, ya te digo, me han salvat el culo en ese aspecto, la putada. Me quedé desde la ciudad, y hoy me ha tocado pateármela entera, pero bueno. Desde el sur de la ciudad. Bueno, a ver, al menos llegaste vivo, o sea, es más lo que muchos pueden decir. Sí, también te digo, me picaba un mosquito y me caí al suelo, pero... Bueno, son cosas que pasan, supongo. Sí, tuve suerte de que por ahí abajo había una camilla. Y la aproveché. Bueno, bien. Porque si no... Si necesitas recursos médicos y tal, tráeme la tela, hierbas y eso y te voy haciendo. ¿Eres médico? Sí, sí. Ah, pues me viene de lujo. Joder, al final voy a estar con Mr. Contactos, macho. Por ahora tengo... Químicos, médicos... Los contactos vienen bien, el saber es poder. Sí, sí, sí. ¿Qué te voy a decir? Tú, por algún casual, no habrás hecho las misiones ya, ¿verdad? Yo, sí. Vale. ¿Necesitas hacer las misiones? Sí. Es que... La primera es la más sencilla, porque me puedo bajar, que es la de matar 20 zetas. Pero digo, no vaya a ser que la siguiente sea... Algo de... ¡Ve a plantas! No hace falta ni bajar. Vamos acá enfrente con la camacho, me paro arriba con la bengala... Ah, bueno, si tienes una bengala, entonces... Ya está. Sí, 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 sí. Pues vamos, si quieres. ¿Y a qué te dedicabas antes...? Eh, ¿perdón? ¿A qué te dedicabas antes de todo esto? Antes de todo esto tenía una tienda. Sí. O sea, recursos de comida, también algo de bañilería, ese tipo de cosas, una tienda general. Eso está bien. Hay que preguntar porque hoy en día no se sabe quiénes sobrevivieron y quiénes no. Básicamente. Básicamente. Aparte, sobrevivió mucha gente que no merecía sobrevivir y gente que merecía quedó en el camino. Totalmente. Bueno, qué bueno. Siempre quedarán de ambos bandos, por así decirlo. Sí, obvio, no hay que dejar de creer que existen buenas personas. A veces cuesta. Obvio. Bueno. Cada vez es un poco más complicado, pero... Alguna queda. ¿Qué? ¿Estás jugando por ahí? Por ahora sí. O sea, voy haciendo trabajos para aquí, trabajos para allá... Pero... No he buscado mucha compañía, que digamos. Eso te funciona un rato, eh. Ya, ya, ya. Lo sé, lo sé. Pero por ahora, ¿qué acabo de empezar? Uy... Creo que voy a mover la camacho porque me van a sentir que esto no va a salir. Sí. Sí, 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 sí. Eso te iba a decir yo. No, pero no por tus golpes, eh. Ah, ¿entonces? Vale. Creo que me ha dado la idea, entonces. Sí, creo que te he pillado rápido. Sí, muévela, muévela. Sí, sí. Sí, sí. Ay, pues ya te digo. O sea, por el momento estoy solo y... A ver... Estaría bien encontrar un grupete y con los que iba ayer estaba guay, pero... Eh... No me va mucho su rollito, ¿sabes? ¿Por? No sé. Soy un poquito más... Quiero decir, me gusta divertirme y todo eso, pero... Soy un poco más serio, ¿sabes? ¿Con qué grupo andabas a ser? Eh... No sé si tendrán nombre, pero estaban por la zona de... del Vanille y todo eso. Bueno... Esa gente... No sé en qué anda metida. Ni yo. Es que... Solo te voy a decir que casi me pegan un tiro por creer que eso era de esos. Sí, sí, sí. Y también sé con quién tener problemas. No sé que hayan muchos, la verdad. Yo lo único que sé es que vino un chico con una bandana roja a amenazarme. Eh... Cuando fui a hablar con él para saber de qué mierda hablaba... Eh... Básicamente... Se creyó que yo era el Vanilla. Eh... Y los del Vanilla se creyeron que tú eras los rojos. Claro, porque como tengo toda la cara de trabajar en un putz y de vestirme como si fuera una farola... ¡Jajaja! Ay, espérate, espérate, espérate. Que se... Que se me ha roto la navaja. Toma, toma. No, no, sí, sí. Tengo varios. Tengo varios. Tengo varios. No te preocupes. No te preocupes. Si... Como vengo de la ciudad tengo... Tengo como un montón de machete y un montón de bates. Buenas. Buenas. De todos modos no... No habla muy alto, eh. Eh... Está también por aquí. Joder, que... Me alegra. Pues eso. De hecho, el del helicóptero ayer... Eh... Me estaba hablando por... Por radio, ¿no? Y me dice... Hay... Hay uno con las manos... Eh... En la espalda. Creo que eras tú. Si no me equivoco. Que... Que me estaba mirando con una cara y yo en plan... Ese no será... No, si encima se va a pensar que el mundo gira en torno a él. Va, eh... Ya he terminado el miso, por cierto. Sí, por eso te digo. Por eso te digo. Para que no... Vengan más. Ah, eh... Hicieron wipe. Yo estuve en la primera versión. Que pesado, Dios mío. Total. Encima, como... Aguantan como... Ellos solos. Me cago en la puta. Y los de la ciudad peor, eh. Ya, no... Me lo vas a decir a mi, eh. Jijiji. Los de la ciudad... Me lo vas a decir a mi que me jodaís, eh. Puta puta. Pues, pues eso, y... Y cuando me di cuenta que eras tú, eras como... Jijiji. No, no. Ese... Hazme caso. De ellos no son. Es que, no, no, sí No sé qué conflicto tienen esa gente Con los que van de rojo Pero incluso los de rojo pensaron que yo era del vanilla Eh, porque se conoce Que... A ver cómo te explico yo esto Espérate Porque tuvieron una movida interna, externa Muy rara, hostia Chaves Así que, pues Coño, antibiótico Es que, los de rojo Casi que quieren pegarme un tiro por pensar que era del vanilla Vámonos, vámonos, vámonos Después escuché algo de que Les querían guerrear a los del vanilla No sé qué movida se traen montada Pero tampoco es problema Yo, por lo que escuché, era una tontería Que se habían hecho una paja mental Los de rojo Claro, pero es que No sé, porque vos escuchaste la versión del vanilla Siempre hay que escucharlos de los lados de la campana Sí, no, claro De ninguno, así que su problema me la pela En ese aspecto Y si se matan entre ellos A mí tampoco me afectan nada No, y a mí menos Si por mí, mira, que se maten Menos imbéciles que soportar ¿Qué pacientes tenemos con los que hay en el refugio? Totalmente Bueno, voy a Hacer lo de la misión No vaya a ser que Le dé un vahío Ahora vuelvo Sí, el personaje Todos los personajes fueron eliminados O sea, hubo un wipe Y metieron un montón de cosas nuevas Y en general el servidor quitando el mapa Como si fuese algo nuevo Vaya cuatro kilómetros más guapos Me voy a tener que caminar A ver, eso es un bidón de gasolina gratis Sí, 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 sí Pues escúchame ¿Sabes algo gracioso? La primera vez que me hago un atasco En la ciudad Y me he sacado acero y gasolina Eso está bien La gasolina te va a venir bien Parece tontería, pero Los coches chupan como si no hubiesen más Ya, no, no, no Si lo sé Ayer Alguien se quedó tirado Pude recuperar Aunque sea para moverme un poco ¿Sabes? El coche Y dije Hostia puta De 40 a 30 Es poquísimo No sé Hay que andar un poco con ojo Y cuidar los recursos Si, si, si Te agarra la gasolina Y te va a dar vueltas Como si no valiese nada Voy a ir para Atacrisha A guardar unos cuantos Ok Y te va a dar vueltas Y te va a dar vueltas Y te va a dar vueltas que por cierto vale no Vale, un segundito Vale, ya estoy por aquí ¿Y qué vas a hacer ahora? Eh, pues me va a tocar caminar y no poco Porque tengo que hacerme lo de los 4 kilómetros Eso, te vas a rebuscar a algún lado y no sé, mientras tanto ¿Y tú tenías algo pensado? No sé, quizás ir a chatarrear por ahí y dar una vuelta Pues, si no te molesta Súbite Ah, perfecto Vamos a ver que sí, pues sí Oye, por cierto, ¿qué te iba a decir? ¿No tendrás por ahí una frecuencia o algo por si nos alejamos? Eh, si has hablado con la radio Eh, la mano, eh, no se... No se escucha, ¿sabes? ¿Cómo, cómo? Que, que, que si has hablado... Eh, es que esto me di cuenta ayer Ah, vale, vale, vale Bueno, pues me lo puedo aprovechar y ver que hay algo en el atasco, ¿no? Venga Tengo mis dudas, pero esta mierda es que siempre vacía, ¿no? Yo del atasco que venía era el de... El... Vamos El de Richman ¿Sabes cuál te digo? Sí, el que está ahí... Cercano, me hace un Playboy Ajá Ahí es donde he conseguido, de hecho, la gasolina Es el atasco está bastante bien Es pequeño Va poca gente Siempre tiene cosas Vale Pues... Lo que te estaba diciendo Eh... ¿Una frecuencia o algo para hablar? Hay gente Así que no me fío el pelo Ajá Por lo que más quieras en este mundo no dejes de estar teniendo Sí, 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 sí De hecho, por eso suelo estar en sitios donde no hay otra gente Es literal, pero bueno Hay gente que siempre se le deja que se le acumulen Sí, claro Sí, claro Sí, claro Sí, claro